En los últimos videos de mi canal hemos analizado la situación actual de la Fuerza Aérea Mexicana con los F-5 Tiger Además hemos visto dos opciones maravillosas que yo considero que le caerían de anillo al dedo a México Sin embargo vamos a seguir poniendo cartas sobre la mesa Y el día de hoy conoceremos una aeronave muy famosa Aeronave que tiene mucho que ofrecerle a la Fuerza Aérea Mexicana Damas y caballeros, con ustedes el Boeing FA-18 Super Hornet El Super Hornet es un caza polivalente bimotor de cuarta generación De origen estadounidense y con capacidad todo tiempo Fue desarrollada en los años 90 por la compañía McDonnell Douglas integrada con Boeing El Super Hornet se basó en su hermano menor, el FA-18 Hornet Pero siendo una evolución de mayor tamaño y más avanzada Comparándolo directamente con el Hornet, el Super Avispon es más pesado Tiene más alcance y dispone de más capacidad para armamento Además es finalmente lo que el primer Hornet estaba destinado a hacer El caza naval pesado lo suficientemente bueno para reemplazar a los aviones A-4 Skyhawk A-7 Corsair, F-4 Phantom y F-14D Super Tonkat Y tal cual como se esperó, el Super Hornet se convirtió en el avión de combate base Para defender la flota de la armada estadounidense Y es considerado como uno de los aviones más potentes que se han construido Y es muy probable que se analice cuidadosamente como un reemplazo potencial Para equipar a las fuerzas aéreas de otros países Que necesitan modernizarse con un avión de combate de generación 4 Plus Como ya mencioné, el nuevo caza pesado Super Hornet es bimotor Cuenta con un diseño de doble deriva y es un 20% más grande 3000 kg más pesado Tu alcance se ha incrementado un 41% y su autonomía de vuelo un 50% sobre el Hornet original Tiene alas más grandes con un borde de diente de perro Para aumentar la sustentabilidad de la aeronave a bajas velocidades Los elevadores horizontales tienen un nuevo diseño aerodinámico Son más grandes y adelantados para mejorar su elevación Además sus dobles timones verticales son más grandes Y se extienden hasta las alas principales Esto ofrece mejor estabilidad y mejor desempeño de vuelo a media y baja altitud También se ha reducido mucho el Radar Cross Section O dicho en español, sección radar equivalente del Super Hornet Principalmente por la parte frontal Ya que se han modificado las tomas de aire de los motores Ya que la alineación de los bordes de ataque de las tomas Se han diseñado para dispersar la radiación hacia los lados Además dentro se montan estructuras fijas con forma de álabe Que reflejan la radiación para que no incidan realmente sobre los álabes del motor Se afirma que el Super Hornet emplea más medidas de reducción de sección radar equivalente Que en ningún otro caza contemporáneo A excepción de los F-22 y los F-35 Aunque el Super Hornet no sea un verdadero caza furtivo Como el F-22 Raptor si tiene una sección radar equivalente muy baja Esto particularmente le cae de anillo al dedo Ya que puede realizar de cierto modo más sigiloso todas las misiones que desempeña Empezando con los ataques diurnos y nocturnos con armas guiadas de precisión Y continuando con la defensa aérea Caza de escolta Apoyo aéreo cercano Supresión de defensas antiaéreas enemigas Guerra antisuperficie Reconocimiento Control aéreo avanzado aéreo transportado Reabastecimiento en vuelo Y lanzamiento de folletos con contenedores Payload Delivery Unit Esto nos da pie a hablar de su armamento El Super Hornet cuenta con un cañón M61 Vulcan de 6 cañones rotativos calibre 20 milímetros Tiene 11 puntos de anclaje donde puede llevar hasta 8,050 kilogramos de armamento y combustible externo Este armamento incluye bombas guiadas J-DAN Guiadas por láser de la serie Payweb y bombas de propósito general Además de la CB-87, 89, 97 y 100 de racimo Cuenta también con misiles aire-aire de corto y largo alcance Misiles aire-tierra Misiles antibuque Puede llevar también pos de dispensador de bengalas de señuelos infrarrojos y pos de señuelos SU-42A Además en la punta de las alas cuenta con pos de contramedidas electrónicas En resumen, el Super Hornet no está nada mal Y siendo honesto, a mi parecer el Super Hornet le combina a México Ahora, algo muy importante es su coste unitario Y claro, depende directamente de la variante Pero aproximadamente y tomando la fecha del 2019 El Super Hornet tiene un precio unitario de 51 millones de dólares Y su hora de vuelo está en 11 mil dólares La verdad que es bastante económico teniendo en cuenta que la hora de vuelo del F-16 Viper siendo un casa mono motor es de 20 mil dólares Aunque comparando al Super Hornet con la opción del video anterior, el SAP Gripen NG Si habría que pagar más del doble Pero siendo realistas, el Super Hornet lo vale Por otro lado, el beneficio de México de comprar casa Super Hornet es la cercanía con el surtidor Estados Unidos Además que si se logra una buena alianza puede optar por programas de financiación o entrenamiento para sus tripulaciones O incluso acceso a armas más avanzadas provenientes de dicho país Y como por poner un ejemplo de beneficio a largo plazo México podría recibir la oferta de los nuevos casas que reemplacen al Super Hornet Tal cual como le ocurrió al ejército al aire español Quien recibió la opción de reemplazar sus Legally Hornet por Super Hornet Y posteriormente la opción de reemplazarlos con F-35 En pocas palabras, no es un mal negocio ¿Y tú? ¿Qué opinas? Claro, debes tener en cuenta las dos opciones que hemos visto anteriormente El SAP Gripen NG Que puedes darle click al video en la parte superior derecha en la etiqueta Y el MIG-35 Déjame un comentario contándome qué te parece Gracias por ver el video del Super Hornet para México Espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Y por último no olvides que en V1Aeronautics vamos más allá del cielo